Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre dos grandes jugadores pero antes de empezar con el video como tal, me gustaría agradecerles a todos porque hemos llegado a los 5000 suscriptores y para celebrarlo vamos a hacer un torneo de ajedrez el día sábado 4 de mayo a las 2 pm hora Colombia dejaré toda la información en la descripción del video y también en un comentario fijado en este mismo video ahora entrando en materia con piezas blancas tenemos al número 1 de España David Antón también conocido como el niño aunque de niño no tiene absolutamente nada en estos momentos en cambio el que si es un niño prodigio de 10 años que la está rompiendo en el ajedrez Faustino Oro así que sin más vamos a ver esta partida que promete mucho la partida empieza con caballo F3 del niño Antón y caballo F6 de las piezas negras ambos jugadores no muestran sus cartas en la apertura B4 Antón emplea una jugada muy interesante aprovechando que es una partida blitz puede buscar caminos desconocidos para el niño oro E6 atacando el peón y A3 defendiendo el peón D5 ganando espacio y alfil B2 el alfil se ubica en una excelente diagonal alfil D6 desarrollo natural de las piezas y C4 golpeando la estructura de peones C6 de las piezas negras sólidos en el centro y E3 la idea es sacar el alfil de casillas blancas en roque corto alfil E2 y caballo de B a D7 Faustino Oro simplemente realiza una apertura sencilla y como hemos visto en varios vídeos en el medio juego y final se vuelve muy fuerte en roque corto Dama E7 D4 de las piezas blancas y Faustino Oro juega D por C4 la clave es que ahora David Antón tiene que perder un tiempo jugando alfil por C4 el alfil se movió dos veces si notan muy bien las piezas negras no tienen espacio y por eso Faustino realiza E5 jugada liberadora y de esta manera las piezas pueden tener un poco más de espacio H3 de David Antón puse a controlar la casilla G4 y también darle un espacio al rey E por D4 E por D4 y ahora tenemos una posición de peón aislado estratégicamente y en un final esto puede ser ventaja clara la idea es controlar la casilla D5 y evitar que las piezas blancas se liberen de esa debilidad es por eso que Faustino juega caballo B6 ataca el alfil y controla mejor esa casilla David Antón juega torre E1 jugada intermedia atacando la dama y dama D8 simplemente se quita de la amenaza y mantiene la amenaza del alfil de casillas blancas que se retira la casilla B3 desde donde mantiene una gran diagonal y puede crear problemas alfil F5 desarrollando la última pieza menor y caballo de B a D2 lo mismo hace David Antón dama C7 conectando las torres Faustino oro tiene un juego muy sencillo y ya termina la apertura caballo E5 centralizando el caballo que se ve muy fuerte pero sería un error capturarlo es decir realizar alfil por E5 porque después de D por E5 las piezas blancas ya no tienen un peón débil y además después de caballo de F a D5 los alfiles cobran demasiada fuerza así que hay que tener cuidado en esta posición y por eso Faustino juega caballo de B a D5 control total de dicha casilla y cuando se enfrenta el peón aislado el cambio de piezas menores favorece mucho a las piezas negras caballo de D a C4 saltando con el caballo atacando el alfil y torre de A a D8 defendiendo el alfil como ya mencioné el cambio de piezas favorece al negro torre C1 ubicando la torre en la misma columna que la dama de Faustino y dama B8 quitándose de cualquier preocupación dama F3 presionando el alfil de F5 y alfil E6 control total de la casilla D5 caballo D3 reagrupando el caballo David Anton se da cuenta que necesita buscar nuevos caminos y busca llevar el caballo a la casilla C5 alfil C7 Faustino aprovecha que no ha capturado el alfil de casillas negras y decide mantener un poco más ese alfil que podría llegar a ser peligroso caballo C5 saltando fuertemente y presionando la casilla E6 y alfil C8 simplemente defendiendo el alfil caballo E5 interesante las maniobras que ha hecho David Anton para ubicar unos caballos muy fuertes y a continuación Faustino comete un error y realiza torre de F8 es una jugada totalmente natural pero esconde una idea táctica muy fuerte en la posición la mejor jugada era realizar A5 golpear la estructura de peones y no mover esta torre porque aunque no lo crean defiende el punto F7 que es clave en la posición y enseguida David Anton juega torre E2 que es una imprecisión porque no da con la jugada más fuerte parece ser que busca el doblaje de torres y ganar la columna E pero la mejor jugada era B5 golpeando la estructura de peones colocando mucha presión sobre el punto C6 y si las piezas negras juegan C por B5 que parece totalmente normal pues viene alfil por D5 y no se puede capturar de caballo el alfil porque la presión en F7 es bastante y las piezas blancas entran con mucha fuerza así que se debe jugar torre por D5 y dicen bueno no muevo el caballo y mantengo la presión pero entonces viene caballo E4 con la idea de eliminar el caballo de F6 que defiende la torre a lo que podría venir torre de D a D8 caballo por F6 G por F6 y después de Dama por F6 las piezas blancas quedan con una posición arrasadora tienen planes de pasar la torre por la tercera fila y aprovechar que el rey negro está muy mal en su enroque obviamente esa línea que acabamos de ver es muy complicada de ver en partidas Blitz pero era una oportunidad Fawzi juega a 5 golpea la estructura de peones del blanco de Dama pero igualmente la amenaza de B5 sigue siendo muy fuerte el niño Antón juega B por A5 captura el peón pero nuevamente la jugada B5 era ganadora en esta posición después de B por A5 vino alfil por A5 y alfil C2 David Antón rubica su alfil para apuntar en el enroque de otra forma ya que el caballo en D5 de Faustin no lo deja hacer absolutamente nada Dama C7 de las piezas negras que buscan B6 expulsar el caballo pero deben defender el punto C6 a lo que David Antón juega alfil B1 coloca presión con la torre y realizar la jugada B6 puede llegar a ser peligroso torre E7 de las piezas negras que pueden estar buscando el doblaje de torres o simplemente realizar una jugada que no comprometa tanto su posición y ahora David Antón aquí pensando un rato realiza G4 y se lanza al ataque contra el enroque de Faustin el cual realiza H6 con la idea de que G5 no sea tan fuerte y David Antón juega H4 que es el error de la partida su idea por supuesto es buscar G5 golpear la estructura de peones y abrir columnas para el ataque sin embargo permite la jugada torre por E5 sacrificio de calidad a cambio de una posición dinámica por parte de Faustino no queda de otra más que aceptar el desafío de por E5 sin embargo esto es una imprecisión lo mejor era capturar con la torre porque permite alfil por G4 y la torre no se puede defender tan fácilmente por ejemplo si dama D3 es muy peligroso porque queda a tiro de una descubierta así que es un poco peligroso las piezas blancas mejor deciden realizar dama G2 buscando algo de contrajuego con la dama por la columna G y sabiendo que se va a capturar el caballo de F6 pero Faustino juega muy preciso y realiza caballo F4 posición muy delicada para David Antón el cual decide realizar E por F6 capturar el caballo y después de caballo por G2 entregando la dama intenta buscar contrajuego con torre E7 complicando un poco la partida pero Faustino realiza dama F4 se quita de la amenaza y estas tres piezas cerca del enroque la verdad es que dan mucho miedo y es posible que en pocas jugadas David Antón pueda recibir jaque mate así que sacándose otro recurso de la manga juega caballo E6 y ataca tanto la dama como la torre pero simplemente Faustino juega al fil por E6 y no pasa absolutamente nada al parecer lo que busca David Antón es que capturara con el peón y de esa forma realizar torre por G7 y que el rey se vaya a la columna H para que junto con los alfiles podamos realizar alguna idea de mate o simplemente unas tablas pero incluso en esta posición simplemente con rey F8 las piezas negras tienen mucha ventaja así que después de alfil por E6 David Antón abandona la partida contra Faustino Oro fantástica partida de Faustino Oro que logra identificar rápidamente el error de David Antón y no perdona y aprovecha con ese sacrificio de calidad que lo deja con unas chances de ataque increíbles eso sí David Antón también tuvo una increíble oportunidad pero la verdad muy difícil de calcular con muy poco tiempo ¿qué les pareció la partida? los leo en los comentarios y si les gustó tanto como a mí no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego 4 2 3 2 3 4 5 5 6 8 10 13 13 14 14 15